Diría Luis Donaldo Colosio, hablemos de la crónica de la licencia anunciada de Samuel García. El Congreso de Nuevo León había sido muy claro con el gobernador Samuel García. Tenía 24 horas para aclarar si la licencia que les pedía era por 30 días o por 6 meses y en consecuencia el Congreso designará al gobernador sustituto. Samuel no les respondió, por lo menos no en estas 24 horas, y los diputados autorizaron su licencia por 6 meses, los 6 meses que pidió desde el lunes. Esto a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio. Dos horas más tarde, el Congreso nombró como gobernador interino al presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas. Samuel García no la dejó pasar y mandó este mensaje en redes. La licencia que solicité es para salvaguardar mi derecho a participar en una elección. Nada está decidido aún, sigo concentrado en Nuevo León. Y a decir del gobernador, la designación de Arturo Salinas como interino, que, así dijo, hizo el PRIAN, es ilegal. Pero a pesar de este reclamo de Samuel García, el Congreso de Nuevo León, le tomó hoy mismo protesta a Arturo Salinas como interino. Esta misma noche, Arturo Salinas pidió licencia a su cargo como presidente del Poder Judicial y rindió protesta como gobernador interino para este mismo periodo, del 2 de diciembre al 2 de junio. Samuel García quería designar a su secretario de gobierno, Javier Navarro, como interino, pero no se le hizo. No le salió o no le está saliendo por lo pronto. Por lo pronto.